Doctor Norman Quijano tiene la palabra. Gracias Presidente, Omega, Diputadas y Diputados. Voy a ser muy breve. Ya a esta hora creo que se ha expresado lo más importante sobre este convenio de préstamo y que al mismo tiempo conlleva una parte de aporte no reembolsable. En total 23 millones de euros, 531 mil, que ciertamente van a ser empleados por los gobiernos locales del Departamento de San Salvador para trabajar en el tema del medio ambiente, el cambio climático, la adaptación urbana al cambio climático. Nuestro país, El Salvador, es un país con muchísima vulnerabilidad. Muchos portones de gente humilde que se asienta a la orilla de las quebradas, al pie de enormes paredones o a la orilla de barrancos y que poco a poco, en la medida que transcurren los años y la misma pobreza los hace que se vayan quedando en esos lugares en condiciones que a lo mejor no fueron las mejor planificadas para poder desarrollar proyectos urbanos a veces más con el interés de ganar dinero que de llenar una función social y que al fin de cuentas pues termina provocando cárcavas y grandes problemas. Nuestro partido tiene en su administración, diría yo, la mayoría de los gobiernos locales en el Departamento de San Salvador. Pero no por eso todas las demás no son importantes. Todas las alcaldías, yo quiero invitar a todos los alcaldes del Departamento a que hagan un buen uso de estos recursos. Que yo estoy consciente de que se vuelven pequeños estos recursos dadas la necesidad que tienen. Conozco particularmente a fondo la ciudad de San Salvador. San Salvador es atravesado por tres quebradas, colegas. Tres quebradas madres. La quebrada del Piro, que ahí por la feria internacional se llama La Lechuza, más abajito se llama Monserrat y allá al fondo pues se llama La Selguate. La quebrada del Tutunichapa que pasa aquí. El metro centro de hecho está sentado sobre la quebrada del Tutunichapa y la quebrada del río Urbina. Todas esas quebradas recogen el agua que forma la cuenca que se aglutina en la parte baja de San Salvador a la zona oriental y que provoca tragedias permanentemente. Más de 500 comunidades tiene el municipio de San Salvador. Con gente viviendo en condiciones realmente muy humildes. de mucha pobreza que siempre van a necesitar la asistencia solidaria de todos los funcionarios que ejercen algún cargo de importancia, sobre todo de los alcaldes. Vaya nuestra felicitación para los alcaldes. Y me sumo al llamado y al agradecimiento que hace el doctor Parque para el pueblo y gobierno alemán por este dinero otorgado en condiciones sumamente ventajosas. Con un interés del 2%, amortizándose por cuotas semestrales, con 10 años de periodo de gracia y con un plazo de 30 años para pagarlo. Realmente pocas veces tenemos estos aportes de gobiernos amigos. Y el gobierno federal alemán es un gobierno muy generoso con nuestro país. Y siempre es importante ser agradecido con esos pueblos y con esos gobiernos. Así que colegas y sobre todo nuestros estimados alcaldes, todos, hablo de todos los alcaldes del departamento de San Salvador, de todos los colores políticos, enhorabuena que hoy es cuando más lo necesitan y esperamos pues visitarlos prontamente para darles el respaldo y el apoyo que siempre es mutuo en estas condiciones en que nos desempeñamos en el ejercicio de una función pública. Muchas gracias.